¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Ah, sí! Hola, chicos. Este es Ciudad City, episodio 21. ¿Y ya vieron la nota? ¡Sí! Dice, denle un me gusta a este video. ¡Ay, la vaca! Suscríbete, Puerto Rico. Puerto Rico, e-e-u. O sea, Puerto Rico es un estado de Estados Unidos. ¿Ok? Dice, Ciudad City, episodio 21. Hoy presentamos la granja de Puerto Rico. Ok, chicos. ¡Sí, cierto! Ah, sí, la granja de Puerto Rico. Acomódense aquí. Continuamos. Antes de grabar este video, en el parque Chorland... Vamos a Puerto Rico a ver qué hay. Y creo que hay una granja. Sí, vamos. Oye, ¿aún estás ahí? Sí, sí. Déjame. Espera, espera. Aquí es el parque de Chorland, ¿no? Van a viajar hasta Puerto Rico. Va a ser... Este, va a durar más o menos como doce... Este, dos semanas ir y viajar hasta Puerto Rico. Bueno, ya, vamos. A subirnos. En la granja de Puerto Rico. Ah, hola, chicos. Bienvenidos a esta granja. Oye, no quise... ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí en... ¿Qué hacen aquí en Puerto Rico? En Estados Unidos, se dice. Me refiero al Estado. Ah, chicos, mira. Les voy a decir una cosa. Todos... Este, este... Todas las personas creen que Puerto Rico es un país. Y no. Puerto Rico no es un país. Puerto Rico es un Estado de... 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 Sí. Todos creen que Puerto Rico es un país, pero no es un país. Puerto Rico es un Estado de Estados Unidos. Ok, ya, ya. Sigo yo. Oye, ¿dónde se ve de qué es? ¿No es para aquí? No, este... Puerto Rico es... Está bien lejano. No, oye. Porque estoy la nave de bebé. Oye, en Puerto Rico... Como aquí es Puerto Rico, este... Este, y... Y es parte de Estados Unidos. Dos. ¡Oh, caballito! Mie, mie. Porque está tumbado. Nomás se queda acostado. ¡Vacas, mumu! ¡Ay, qué fea son! No les digas así ya. Esperen. Si aquí es Puerto Rico... Digo, si aquí es Puerto Rico y Puerto Rico es parte de... De Estados Unidos... ¿Por qué no hablamos inglés? Ah, ah, sí. Ah, sí. Este, este, este... Tuvimos que hablar español, papá, para que nos entendieran los chicos. Oye. ¿Qué? Mande. Porque la nave de bebé Pinky Carro, mira. Estas son mías. No, no sé de dónde la conseguí. Ah, esta es una estatua que estoy remodelando. ¿Ven? Miren. Eh, eh. Oye. ¿Cómo llegaste? ¿Ella quién es? Ah, eh, eh. Y el señor de los hongos no debe estar aquí. Que vivía en Puerto Rico. Ah, sí. No se los hemos contado, chicos. Este, este... Eh, eh, el señor plantador de hongos, este, vive en Puerto Rico. Ah, ¿qué es Puerto Rico? ¿Qué? Ay, ya, déjala. Ah, sí, este. Me decían que ¿dónde está el señor de hongos? Mira. Ah, sí, ¿de dónde los hongos? Eh, este... Sí, y yo sé dónde está el señor de hongos. El señor de hongos fue a conseguir hongos para esta granja. Tengarenaren. Ven. Ah, incluso miren qué tenemos. Eh, pero es la avioneta de... Oye, ¿por qué todos sus... Ah, hola, chicos. ¿Ven? Soy famoso. Oye, ¿por qué todas sus vacas y cabeles están tirados? Pues porque tú los tiraste. Ay, bueno. Me... Me voy, este, la avioneta. Déjame, voy a ver cómo está el señor de hongos. Ah, hola. Ah, hola. Ah, hola. Ah, hola. Ah, hola. Esta avioneta nunca sirve. Bueno, este, ¿cómo que aquí es este extraño? Oye, mira. Ah, hola. ¡Uy! ¡Qué bonita truca! ¡Qué bonita truca! ¡Hola! Soy alienígena. ¿Dónde la conseguiste, señor de hongos? Estaba en venta. Mira, vi que alienígena estaba atrapada en una tienda. O sea, que alienígena estaba en venta. Entonces, yo la quise comprar para que fuera liberada. Y quise que sea parte de ella. ¡Uy! ¡Quiero que le guste eso! Oye, yo... ¡Ah! ¿No nos reconocíamos? ¡Ah! ¡Sí! No, este, este, no nos reconocíamos antes de grabar Ciudad City Episodio 1. ¡Sí es cierto! ¡Sí! ¡Sí es cierto! Te hice un súper regalo para ti. ¿Qué? Pero cierran los ojos. Claro. Un minuto es... ¡Ahora sí, abran los ojos! ¡Mira! ¿Qué? ¡Oh! ¡Porque solo es la basura! Es un huevo de colores. Ah, pero no que iba a presentar la granja. Ah, sí. Oye, no nos vamos para acá. Este, ya, ya se fueron a descansar. ¡Cárgame! ¡Oye! ¡Sorpresa! Venimos. ¡Ay, bebé constante! Hace mucho que no te... Hace mucho que no hemos tenido. Hace mucho que no me haces. ¡No me ames! ¡Uy! ¡Mi cachetona! Ya no digas así. Y no enseñes eso a los chicos. No me importa esta granja. Voy a llevar a mi nave a Espina 15. ¡Ah! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Vayan en su nave, ¿no? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¿Esta qué es? ¡Oye! ¡Y su nave! ¿Por quién se arruinaron? ¡Puerto Rico! ¡A dibujar! Oye, ¿qué te pasó a tu voz? No sé. ¡Ja! ¿Cómo hablas? No sé. Es que no sé por qué me fue esa voz. Este, este, este... Bebé constante. Espina constante. ¿Me pueden ayudar con mi voz? Sí, ya sé. ¡Puerto Rico! Ya sé. ¡Que se vuelve normal la voz! Son feos. No, no lograron vencer mi voz. Oye, ya sé. Puerto Rico. Ya sé. ¡Que se arregle la voz de bebé! ¡Sí! ¡Yo soy mejor! Perfecto. Oye, sí. Ahora sí, ¿qué planeaba hacer? Ah, sí. Llevarme a Espina constante. ¡Ay, sí, pero yo estoy aquí! ¡Ah, ah, ah! Al parecer no vas a ir a ningún lado. Tendrás que limpiar todo el desorden de mis tractores. ¡Ah! ¡Mira! Está... Es una mini bomba dentro, mira. ¡Mira! Ustedes también... Este... Ustedes, bebé constante y Espina constante, adrede, quisieron tocar el piso para que se quedaran las vacas. Me van a... Me van a lavar a las vacas. Ok. Se están comportando mal. Oye, bebé quise... No me importa, ándale. Bebé quise... Ah, ah, ¿le estás... ¿Le estás salvando a ella? Sí, claro. ¿Qué pasó? Pues sí, es una mini bomba, mira. No es cierto. Yo arreglo a la casa, yo dago a las vacas. Ok. Un minuto después. Ah, sí, gracias por ayudarme. ¡Ah! Se caen las vacas. Ok. Eh, es... Es mejor que se duerman en el granero. ¡Ay! Mañana van a volver a chornar, miren. Se está haciendo de noche. Ya cayó... Bueno, es que... Oye... Ahora sí, esta vez vamos a cotinar aquí. ¿Qué pasó? Sí, podemos hacerlo sin ayuda de esta niña grosera que Dios nos ayudó. ¡No me ayudaste tú! Siempre lo tengo que hacer yo solo. Ya, 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 ya se está poniendo... ¡Ya es así nomás oscuro! Hazle eso de la bomba de aquí, mira. Eso tú lo vas a arreglar. Oye, pero no puedo ver, ya es oscuro. ¡Que se haga día! Sí. No, no se puede. Bueno, yo me voy a dormir. Bye, bye. Duérmete en el granero. Deja activo la luz. ¡Ya! ¡Uy! Ya, ya, ya activé la luz. Siempre tiene que ser el bebé constante. No, eso lo hizo el bebé Quise. Mira, vamos a ver la repetición. ¿Cómo lo hizo? Na, na, na. ¡Ups! Bueno, este, yo arreglo el granero. Mientras se pueden dormir... No sabe. ¡Ah! Pueden hacer un campanero. Un campamento. ¿Un campanero? No. ¿Es un campanero? Ya, por favor. Un camp... Bueno, sí. Este, sí, 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 campanero. ¿Campanero o qué? Campanero, este... ¿Campanero o qué? Sí. No, campamento. Sí, por eso. Eso les iba a decir. Era un ejemplo. Es que, este, aquí en Puerto Rico, en lugar de campamento, le llevamos campanero. Ok. Este, ¿quieren hacer un campanero? Sí, claro. Claro, este, yo... ¡Au! Ay, no, se perdió la luz. ¡Ya se hizo más oscuro! ¡Oh, oh! ¡Ah! Ya, ya vi la... Ya, este... Este... Ya vi... Ya vi la casa. Digo, ya vi la bodega. Vamos a descansar ahí. Miren. Nos dormimos ahí. A la mañana siguiente. Ya, este, ya es la mañana siguiente. Nomás que se ve bien extraño, ¿no? Ta, 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 este, ta... Ah, es que por... Es que ya casi se sacara ese video, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Oye, ¿sabían algo? ¿Qué? ¿Sabían algo? Espere, espere, me dejé revisar una cosa. Ya, ya le puse por el play. Es que tiene chocolate en la cámara, no sé por qué. No, pues no. A ver, déjame limpiar la cámara a ver cómo se ve. No, pues se ve así. Creo que ya sé por qué. Así ya se ve más día. Es que era por... Por la luz esta que no estaba prendida. Oye. ¿Para escuchar una angustia? ¿Qué? ¡Ah! Un amor black pictures. Una black picture. Oh, está embarrada de chocolate aquí en medio. Aparte que se acabe este video la... ¡Wow! 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 ¡Wian esbaladizo! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Ah! Oye. No lo puedo pisar. ¡Ah! ¿Lo estás haciendo? ¡Choqué contigo! ¡Ya te aplastaste! ¡Que se arregle! A ver... ¡Ah, ya! Oiga, se ve bien borroso ¡Ay, yo también! Vamos a empezar con el chocolate Vamos a limpiarla Miren cómo se ve, qué feo Miren el carrito Eh, así está mejor, no más que sirvió así Ahora sí, ¿qué vamos a hacer aquí? ¡Ah! ¡Tomaste el helicóptero! No sé por qué se ve así la cámara Es algo extraño, ¿verdad? Sí, claro Vamos a presentar aquí, ¿no? Vamos a ver... Bueno, no... Este, como ya casi se acaba este video Hay que ahorrar Mira ¿Qué? No se ve bien Ahí está, ya ¿Ya se ve bien la cámara? Ya Vamos a ordenar esto Así está mejor Ahora sí ¡Pues perfecto! ¡El hermano de Pinquicarro! ¡Pinquicarro! ¡Ipe, hipe! ¡Oh! ¿Dónde está Pinquicarro? ¡Pinquicarro! Oye, ¿por qué yo era él? ¿No se acuerdan que es parte de su misión? ¡Ah! Sí ¡Ah! ¡Ipe, hipe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡No aparecía Alonso! Sí ¡Hola, Alonso! ¿Qué? ¿Bien? Sí Oye, es que... En los pozos me vamos comiendo algo ¿Puedo regreso por aquí? Bueno, este... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yo bebé constante! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ya se me ha acabado! ¡Rápido! ¡Hay que ahorrar todo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡La explosión! ¡No, no, no! ¡La explosión!